¡Suscríbete! 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 imbíndeme como mi taquella se conozco mientras no viera que lo valtape En eso no lo pedo ni al compre pero no se vacía se canta! Como estoy asolado no me importa nada más nunca rituro solo cada vez más y me canta Te quiero Lo que he vivido nunca sí le quiero Yo lo digo para Ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!